En el 102.5 Radio Universidad de Chile, llegando a todos ustedes también a través de nuestra señal online, de nuestras plataformas como YouTube, de la red de radios que piensan en todo el país, de las frecuencias de Uchile TV, y iniciando ya el panel con varios temas que tratar con la conductora de este espacio y la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrat Rolano, buenos días, Monser. Muy buenos días. Y al profesor de la Facultad de Comunicación e Imagen, colega, senador universitario, Dino Bancani, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y viene llegando, la podemos presentar ya, ¿o no? Por supuesto que sí, Alondra Carrillo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a los tres. Bueno, semana corta pero intensa, es la que se proyecta para esta semana, primera semana de diciembre, con una recta final de las campañas para el plebiscito, quedan diez días para que se cierre ya la campaña que entiendo que es el próximo jueves. Y bueno, están ambos comandos tirando toda la carne a la barrilla, acusando a uno de noticias falsas, el otro replica que también incurre en eso, una primera vez que vemos el tema de las noticias falsas, pero ¿cómo están viendo las campañas? Patricio hablaba con el diputado Hondurraga hace un ratito y el diputado Hondurraga, para mi sorpresa, planteaba que él ve una campaña favorable en las calles. Él decía, y esto no lo veo en los domínicos, sino que en el centro de Santiago, ¿no? Favorable, yo entiendo que para él, a favor, ¿no? Para la opción que él defiende. ¿Cómo están viendo ya estos últimos días de campaña para la nueva Constitución? Si es que se aprueba. Dino. Buenos días, muchas gracias nuevamente. Mira, yo no he visto, es decir, las campañas, claro, puedo tener el mismo testeo que tuvo o que tiene el dirigente Evópolis, ¿no? Yo no he visto prácticamente gente a favor en las calles, pues probable es que nos movamos en comunas distintas con el parlamentario. He visto poca gente en contra en relación a otras campañas, ¿no? Pero sí he visto, yo creo que hay una, a la salida del metro, alguna... Y he notado como bien poco entusiasmo, incluso, en quienes uno puede ver que están haciendo la promoción de alguna de las dos opciones. Bueno, el segundo testeo, desde la observación, yo insisto, lo que he sostenido durante mucho tiempo, que es que hay una desidia, ¿no? O una lejanía con este proceso, en el cual no significa necesariamente que no vayan a votar, pero sí es un proceso en el cual creo que entusiasma poco, porque además creo que se entiende poco, ¿no? Es decir, yo comparto más que, indudablemente, que hay mentiras o exageraciones en las campañas, el texto está construido de una manera en la cual también todo se hace impreciso, ¿no? Por sus propias ausencias dentro del texto constitucional. Entonces, cuando yo puedo señalar que las mujeres pierden por el aborto en tres causales, el texto nunca es tan claro, porque se construye de una manera, entonces hay una ausencia ahí en donde uno dice, sí, efectivamente, o si lo pienso en la... Por ejemplo, si lo pienso en Educación, o lo leo en Educación en donde señala, el Estado podría apoyar de manera basal, eso lo pongo yo, a las universidades estatales. El podría, ya cambia el texto, ¿no? Perfectamente alguien podrá decir que yo estoy diciendo una mentira cuando pone en el mismo lugar al privado y al Estado, o cuando sobreprotege al privado, pero el texto tiene ese modo tan periodístico de algunos medios, tan periodísticos de poner ese condicional, en el cual tendrás que tener una gran... Es como pasa por motivo de ley, ¿no? Y no como parte constitucional. Y como cierre de eso, es decir que lo que yo veo en la repetición, sobre todo en el a favor, para mí es el sí y el no, ¿no? Es cuando desde el sí, el año 88, lo que nos transmitían era miedo, y a partir del miedo, querer captar una votación. Lo que vemos en este caso, ya no son las imágenes de las colas de la Unidad Popular, lo que vemos son las movilizaciones dentro del rango, las movilizaciones violentas que hubo en el marco del estallido social, es el caballito de batalla de la gente de la favor. Sí, rebobinemos, vamos un poco más para atrás. Yo me acuerdo en la campaña del apruebo y el rechazo, que los partidos de Chile Vamos comprometieron públicamente que si ganaba el rechazo, ellos iban a impulsar una constitución que tuviera como el eje el Estado Social y Democrático de Derecho. Eso está ahí, hay varias, ¿se acuerdan, no? Había varias notas al respecto. Y la negociación para el texto se hizo en caliente, ¿no? La misma noche del 4 de septiembre, todos medios perplejos con el resultado, empezaron a conversar sobre qué hacemos, ¿no? Y finalmente se llegó este texto, el original, quiero decir, el del comité de expertos, que fue deliberadamente concebido como un texto de empate, ¿no? O sea, 12, 12, y ahí escribimos algo que no le guste ni le disguste demasiado a nadie. Y que tiene como punto de partida el Estado Social y Democrático de Derecho. Pero luego vino la elección de mayo, y los que ganaron no creen en el Estado Social y Democrático de Derecho, ¿no? Entonces, aquí es donde viene el aterrizaje y era lo que te quería preguntar. De alguna manera, la redacción del texto no podía vulnerar el enunciado del comité de expertos, pero parece ser que la pulsión de quienes tenían la mayoría era ver de qué modo se podía acomodar. Y parte de la contradicción, quizás, hipotetizo, y ahora te doy la palabra, tiene que ver con eso, ¿no? Con un texto que enuncia una cosa, pero luego en la bajada dice otra cosa. ¿Cómo lo ves tú? Lo primero es que hay una contradicción a nivel de proceso, porque tú tienes un acuerdo entre partidos que establece estos 12 bordes, que de alguna manera establece también el contenido del texto constitucional, y luego tienes un proceso de elección democrática y de redacción democrática que todos los partidos, salvo el Partido Republicano, esperaban que fuera una pantomima de democracia, ¿no? Que no tocara el texto constitucional acortado por los partidos. Entonces, ya desde el punto de vista de cómo se concibió el proceso, y lo hemos dicho, hemos estado acá incluso con Dino y lo hemos comentado, ¿no? O sea, el proceso está concebido de un modo muy contradictorio, porque se atiende al problema constitucional como si fuese un cacho del que hay que deshacerse lo más rápido posible. Y una discusión democrática de esas características está o bien orientada a repetir el mismo escenario institucional que nos tiene en el contexto de crisis en el que estamos ahora, o bien, puesto que se trata igualmente de un proceso con ciertas características democráticas, soltar el control del proceso, y eso es lo que pasó, ¿no? Y el control del proceso quedó en manos de quienes no solamente se oponen a un Estado social y democrático de derechos, se oponen a tener una nueva constitución, ¿no? O sea, defienden la constitución previa, y por lo tanto no tenían ningún incentivo político para hacer otra cosa que la que hicieron. Yo creo que lo que tú dices respecto del enunciado del Estado social y democrático de derechos versus el articulado que desmonta esa primera premisa, es efectivo. O sea, es evidente que el Partido Republicano afirmó, o sea, no solo el Partido Republicano, los republicanos y el resto de la derecha decidieron hacer una especie de, no sé, de respeto netamente formal a aquello que podía suscitar un problema evidente frente al arbitraje, ¿no? Que es meterse en el texto. Pero ya el texto de los doce bordes era muy ambiguo y daba mucho espacio a maniobras, ¿no? Porque la idea misma de que una discusión constitucional pueda tener doce bordes preestablecidos como si las palabras elegidas para cada uno de esos preceptos limitaran la posibilidad política de desmontar en la práctica los efectos de esas declaraciones era una declaración demasiado optimista, ¿no? Demasiado optimista respecto a lo que puede ser un proceso de discusión política. El texto constitucional, y aquí es donde se amparan los sectores de la favor, el texto constitucional, por supuesto que no va a decir esta constitución fue redactada con el propósito de evitar cualquier tipo de materialización del Estado Social y Democrático de Derecho e impedir cualquier avance en materia de los derechos de las mujeres. No dice eso. Por supuesto que no dice eso. Pero hay modificaciones que requirieron una gran pelea, ¿no? Para cambiar la redacción del derecho a la vida, para cambiar la redacción de los derechos de las y los niños, ¿no? Que establece que un niño es todo ser humano menor de 18 años. O sea, pretender que todas esas declaraciones son declaraciones que no tenían el propósito de impedir la materialización de los derechos de las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos y de impedir que siga vigente la ley de aborto en tres causales, es pretender que la gente que está observando este proceso no tiene idea de quiénes son los que la redactaron. Y yo creo que las personas de este país saben perfectamente quiénes son los que redactaron la propuesta constitucional. Saben cuál es su agenda. Cuando se dice pone en riesgo el aborto en tres causales, no estamos hablando de algo que no haya sido anunciado por ellos mismos. O sea, ellos han dicho cuando seamos mayoría en el Congreso vamos a derogar esta ley. Y por supuesto que la constitución que escribieron es su agenda. Y yo creo que hoy día lo que estamos viendo, por lo menos en el tanteo de la campaña en la calle, nosotros estamos haciendo una campaña informativa de manera autónoma sin relación con la campaña oficialista, las organizaciones feministas, para alertar sobre los peligros de la propuesta constitucional. Y es efectivo. La mayoría de la gente no entiende esta votación. O sea, no se entiende por qué estamos votando de nuevo si votamos en septiembre. O sea, ese nivel de desconexión con el proceso. Pero un segundo, como una segunda vía de interpretación de este contexto político por parte de las personas en la calle no dice ninguna relación con el texto. O sea, es el eco de la campaña que está haciendo la derecha. La derecha sabe que el texto que redactó no tiene ninguna posibilidad de sostenerse como un pacto constitucional. Y entonces lo que dice en la calle es que votar a favor es pegarle al gobierno. Sí, justamente eso te quería preguntar, Dino, porque hemos visto en las últimas tres semanas, en el último mes, que la campaña ha estado muy enfocada en eso, ¿no? En hacer una vinculación entre el en contra y el gobierno. Pese a que el gobierno no se ha pronunciado formalmente, se hicieron algunas interpretaciones de una frase que dijo el presidente la semana pasada de que no había que retroceder los derechos de las mujeres en un contexto, ¿no? de una actividad contra la violencia hacia las mujeres. Y lo que hemos visto en las encuestas es que no podemos hacer alusión tampoco a los resultados de las últimas encuestas, según entiendo, pero se ha mostrado una tendencia a un acercamiento en las opciones de la favor y el en contra. Se han ido estrechando los resultados. Y uno podría interpretar que tiene que ver con que esta campaña ha sido exitosa, ¿no? de vincular al gobierno con él en contra. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que hay alguna relación? Porque del texto se ha hablado poco, es cosa de ver la franja. Sí, era esperable, ¿no? Ese vínculo o el tratar de plebiscitar en definitiva al gobierno, un gobierno que aparentemente no tiene una gran adhesión. por lo tanto, de que se vinculara a las y las autoridades de gobierno era esperable, lo cual entonces uno podría partir de pensar que se partirá de un 30%, ¿no? Ese será el piso del en contra, pero si uno sumara a eso una gran parte del socialismo democrático que no está dentro del gobierno, e incluso a la derecha, hablaban en algún minuto de un 18, un 20% de indeciso. Yo tengo la impresión de que, primero, que el gobierno tiene más de adhesión que un 30%, por lo tanto, le estás otorgando al en contra, le estás otorgando un piso que es mayor. El gobierno, tal como lo decía Alondra, uno sabe quiénes son, ¿no? Es decir, no es necesario que el presidente de la República diga que está en contra para saber que está uno, saber que está en contra. Lo mismo sucede con la ministra Camila Vallejo, y otro de los autoridades actuales del gobierno. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que está bien, ojalá o no, se logre no plebiscitar la gestión gubernamental, pero de alguna manera hay una identificación, hay una subjetividad con lo que representa el gobierno, no necesariamente con el elenco gubernamental, sino que con los partidos y las coaliciones que sostienen a este gobierno. Desde eso, a mí me parece que no debiera ser perjudicial para la opción en contra, ¿no? Y en eso me parece que el camino que se ha seguido de una neutralidad aparente, me parece que es el correcto. Ahora, igual, si es que el en contra gana por un 60%, la interpretación del gobierno tiene una aprobación de 60%, o sea, un poco lo que se hizo con el plebiscito pasado, ¿no? El 62% de Chile quiere que las ISAPRES se mantengan, que las FP se mantengan, ¿no? O sea, uno no puede sacar esas conclusiones lineales, pero es lo que ha pasado también en las últimas elecciones. Y sin embargo sucede. Sí. Ya, respecto a este tema, algo más que agregar, si no vamos pasando al segundo Alondra. Que es súper contraintuitivo lo que está tratando de hacer la derecha, y lo saben, porque en el fondo están tratando de decirle a la gente, si usted está en contra del gobierno, usted tiene que votar a favor. Es como ininteligible, es como una meta muy extraña, ¿no? Y por eso, lo que nosotras hemos visto en la campaña en la calle estos días, es que están saliendo unos panfletos de lo más loco, o sea, unos panfletos que tienen algo así como él vota en contra, entonces tú, que estás en contra de él, votas a favor. O sea, es como, afortunadamente, esa línea de campaña no es tan comprensible, yo creo, para amplios sectores de la población. No, ya lo hemos dicho, no nos vamos a repetir. Es muy distante, es muy alejada, y pienso también que es muy posible que se caiga por sí mismo, o sea, no puedes al mismo tiempo decir, el a favor es lo que cierra el proceso y da estabilidad, y decir, el a favor es el que se jodan y es el pegarle al gobierno, o sea, son dos ideas cuya contradicción yo creo que es necesario poder enfatizar mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Sí, me gustaría solo agregar que a propósito de lo que Monserrat decía, ¿no? Yo creo que en gran medida depende si el gobierno es capaz de creer que si gana el encuentro con un 60% de su adhesión, como lamentablemente en gran medida creyó que el 62% de rechazo era contra él, ¿no? Y a partir de eso entonces se produce un gobernar de manera más temerosa. Si hay un 60%, indudablemente que eso no es todo del gobierno, hay una parte que es importante que lo es, pero hay una parte que no es y que es de un sector que yo podría interpretarlo o se puede interpretar en ese minuto en los cuales quieren cambios más profundos que los que nos está proponiendo esta constitución, ¿no? Cambios absolutamente conservadores. Eso. Si no, agregar nomás que creo que ni el sistema político ni la academia han logrado todavía asir o auscultar a esa corriente nueva de votantes que entró que eran los que no iban a votar en el sistema de voto voluntario, ¿no? Por lo tanto hay mucha especulación al respecto y creo que falta un tiempo todavía para poder entender, ¿no? De qué está hecho ese electorado y cuáles son sus sentidos comunes y sus prioridades, en fin. A propósito, les queríamos llevar al tema de las ISAPRES o al tema de la salud. Hay ahí una cosa de vimes y iretes, las ISAPRES están planteando que el gobierno tiene inacción, ayer en la televisión el ministro Cordero dijo que a las ISAPRES les faltaba autocrítica y hay mucha incertidumbre respecto a cuál va a ser finalmente el aterrizaje del gobierno en el tema y hay mucha hipótesis desde que el gobierno quiere matar a las ISAPRES hasta que las quiere salvar, ¿no? y por lo tanto estamos un poquito en el aire. Bueno, quería ahí preguntarles cómo ven el escenario a Londra y cómo se debería procesar esta situación que es bien tremenda. Creo que no podemos esquivar la pregunta sobre que no estamos hablando de las ISAPRES, sino que cuál va a ser el futuro institucional de nuestro sistema de salud. Sí, lo hablamos hace algunos programas atrás y mi opinión permanece más o menos la misma. teníamos la oportunidad política de dar una discusión franca acerca de la necesidad de transición desde este sistema insostenible de salud que tenemos hoy día basado en un negocio que no es rentable que es el negocio de la salud hacia un ordenamiento institucional que tuviera en el centro garantizar el derecho a la salud de la población. Esa oportunidad la teníamos en el proceso constitucional anterior y la teníamos también mucho antes. O sea, son más de un millón de fallos que han sido ignorados. O sea, es una catástrofe muy anticipada lo que está pasando con las ISAPRES. Y en cambio, en vez de haber aprovechado la oportunidad de hacer una planificación adecuada de transición de este modelo de salud dual hacia un modelo de salud pública universal, lo que estamos viendo ahora es, bueno, a Río Revuelto ganancia de pescadores, un sector importante de la derecha intentando decir, bueno, acá estamos todos de acuerdo con el derecho a la salud, eso es algo con lo que todos estamos de acuerdo, novedad para mí, me entero, con las declaraciones de Chaguán, diciendo, pero acá lo importante es cómo vamos a resolver la situación de las ISAPRES sabiendo que lo que hay por debajo es la presión hacia el gobierno de un perdonazo a las ISAPRES respecto de la deuda que sostienen con sus afiliadas y afiliados. Lo que pienso, no sé muy bien cuáles son los sectores que podrían impulsar una discusión como esa en este momento, que quizás es lo más importante, pero lo que pienso que debería darse es una vez más reponer el problema de cómo avanzamos a su sistema integrado de salud pública universal, que ese es el horizonte, esa es la orientación, eso es lo que ha sido planteado por todos los gremios de la salud, eso es lo que ha sido planteado por todas las organizaciones de usuarios y hace muchos años, y el proceso constitucional anterior, hablando de fake news de nuevo, fue un terreno en el que se echó tierra sobre esa idea, donde se pretendió asustar a la población bajo la consigna de que todas las personas de ISAPRES iban a pasar a engrosar las listas de espera en FONASA, en fin, yo creo que es el momento de despejar ya esos relatos, esas narrativas, y de nuevo, yo espero al menos visualizar el protagonismo de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores de la salud, y de usuarias y de usuarios de la salud, que puedan volver a poner sobre la mesa con fuerza algo que ningún sector político está acogiendo con la profundidad que tiene que tener, que es la transformación del sistema de salud con esa orientación general de derechos en términos de salud pública universal. Ahora, volviendo a lo que decía Pato, hay dos cosas que pueden ser ciertas a la vez, hay una inacción del gobierno, no solo de este, sino que el del anterior también, recordemos que el fallo es del 2022 y antes de eso una judicialización bien extensa y hay falta autocrítica, por decirlo de manera suave, ¿no?, de las ISAPRES que son las que ocasionaron este tema. Monsell, la inacción es como veamos qué pasa y ahí vemos cómo nos acomodamos, ¿no? Esa es como parece ser como la posición del gobierno, ¿no? Y además en el gobierno, el programa de gobierno está lo que dice Alondra de este sistema de salud público integrado, ¿no?, este seguro universal que todavía no se sabe qué va a pasar con aquello, probablemente nada, y estamos avanzando en situaciones o en soluciones parche, ¿no? A eso quizás me refiero con el tema de la inacción. ¿Cómo ves, Dino, esto, ¿no?, estos como dos extremos entre el salvataje y la inacción o el dejar que las ISAPRES mueran, ¿no?, qué es lo probable que ocurre si es que no se hace nada, por ejemplo, respecto del fallo GES, que desde hace poquitos meses se habla que las ISAPRES van a entrar en una situación financiera insostenible de aquí a tres, cuatro meses, ¿no?, y lo que las va a obligar a subir los planes al doble y con eso una fuga ya de afiliados que ya van en 500.000, probablemente eso aumente mucho más y con eso se le ponga la lápida al sistema privado. ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo ves el rol del gobierno o de las autoridades políticas? Claro, uno lo ve un tanto confuso a rato, ¿no? Si yo pienso en el titular de la ministra de la entrevista que dio la ministra ayer en el diario El Mercurio, en donde dice hay una sobreideologización por ambos lados, yo legítimamente me pregunto cuál es el lado del gobierno, ¿no?, ¿cuáles son los ambos lados? Hay un lado que me queda clarísimo que es la derecha y los empresarios de las ISAPRES, ¿no? ¿Cuál es el otro lado? ¿Es su lado el que está sobreideologizado? ¿O ella está en un punto intermedio en donde está mediando entre dos lados si hay un gobierno y hay una contraparte que en este caso es la... son las ISAPRES y quienes defienden a las ISAPRES y tienen vínculo con estas ISAPRES, ¿no? Yo creo que ayer también el superintendente de... el superintendente de salud algo esbozó, ¿no?, quizás no con tanta fuerza, pero sobre cuáles son los caminos, la gente no va a quedar a la deriva si es que alguna de estas ISAPRES cae, ¿no?, o se declara insolvencia. Muestra un camino ayer dentro de un programa de televisión, lo señala, lo cual ya se sabía que ese camino hay. Por otra parte es que el Estado de Chile es tan... yo me haría la pregunta, ¿no?, es tan frágil en donde un negocio como las ISAPRES en tres meses pueden decir nos declaramos en insolvencia, nos vamos, tomamos la platita, nos vamos de acá y la gente queda a la deriva. Hay ciertos resguardos, ¿no?, en donde entiendo que es parte de la presión que las ISAPRES hacen en función de no pagar la deuda que deben pagar porque fue el dinero hurtado a la gente, ¿no? Creo yo que lo que debiera hacer a mi juicio el gobierno es poner su programa por delante y mostrar un camino de salida a partir de eso con la elección de la gente, ¿no?, con las ISAPRES que se mantengan, quien quiera mantenerse dentro de esas ISAPRES se mantenga y las ISAPRES que no tengan ninguna posibilidad de continuar, no continúen y el sistema público, un sistema integrado, el sistema universal sea capaz de tomarlo y entregarle atención, ¿no?, la atención. Bueno, vamos a continuar con las conversaciones, son las nueve en punto, vamos a un breve alto en esta mañana de día lunes 4 de diciembre y volvemos. Para darle el carro a mi amigo por la forma en que trata a su pareja, cuenta. Apoyar a mi hija que decidió denunciar después de años, cuenta. No compartir las fotos privadas que me envían, cuenta. Llamar al 133 y veo a cualquier mujer en riesgo, cuenta. Para dejar la violencia de género en cero, todas y todos contamos. Acompaña, interviene, interpela o denuncia. Conoce más en Lleguemos a Cero.cl, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de China, presentes por un mejor futuro. Agua Strayen o Cascada en Maputo Uncún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí, en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Mano a mano con el tango, con los nin, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Hola, soy Luis Mecina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un Bello Sino. Un programa creado y conducido por Argos Genia. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Hola, soy Jimena Po, coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile y les invitamos a escuchar en la radio de la Universidad de Chile para este 7 de diciembre una programación especial preparada por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sintonicen 102.5 FM 7 de diciembre Día Radial de los Derechos Humanos Sigue nuestra transmisión especial a través del 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radioanálisis una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, son las 9.4 continuamos en Radioanálisis con Montserrat Rolano con Dino Pancani con Alondra Carrillo estábamos hablando de lo que de lo que ha de ocurrir con las ISAPRES ¿no? Y bueno volvamos al tema de la inacción del gobierno porque Dino hizo alusión ahí a las palabras de la ministra Aguilera bueno y esto es como típico de la política cuando alguien se para por arriba es porque suele suceder que acto seguido entra por el ancho camino del medio ¿no? Pero bueno el gobierno todavía no nos ha dicho si va por un lado o va por el otro o va por el ancho camino del medio sea lo que aquello signifique Alondra bueno tratando de analizar el gobierno sus tiempos su análisis su tanteo me atrevería a decir es como es como esta idea de quien mete el dedo gordo a la tina a ver si hay agua caliente o está fría para efectos de señalar con más claridad que es lo que pretende de todo este proceso cuestión que a todos nos produce todavía un poquito de incertidumbre ¿cómo lo ves? ¿cómo lo vislumbra? Bueno estábamos comentando brevemente yo creo que es evidente que el gobierno tiene dos posiciones internas en prácticamente todas las coyunturas que hemos visto y que hay un sector del gobierno que tiene un compromiso con el programa del gobierno y que hay otro sector del gobierno que tiene un compromiso más bien con podríamos decir una idea súper abstracta de lo que es la gobernabilidad y lo que es la estabilidad que en realidad tiene por contenido la continuidad la continuidad del esquema institucional que hemos conocido hasta ahora y yo me imagino que debe ser un contexto en el que el gobierno está debatiéndose internamente respecto de qué posición tomar sin embargo pienso y lo hablábamos recién antes de la pausa o sea hay un programa que puede permitir una orientación y uno debería pensar que el programa está construido con el acervo técnico tal que permita defenderlo en un contexto de crisis como esta y decir esta es la solución que nosotros estábamos proponiéndole al país desde antes de que se presentara este momento tan catastrófico que estamos a puertas de conocer para eso es el programa el programa está para guiar las acciones del gobierno en los momentos de coyuntura más crítica entonces si en esos momentos el programa se abandona en pos de una negociación que poco y nada tiene de contenido político más que la continuidad de lo que existe la posibilidad de que esto se convierta en una crisis permanente que se vaya pateando en el tiempo y que solo recaiga en condiciones de salud cada vez peores para la población es una posibilidad cierta una posibilidad real Francisco Chaguán el día de ayer Francisco Chaguán no es alguien de izquierda salía a decir entre otras cosas que la derecha había entendido y estaba por el plan universal y que las ISAPRES fueran seguro complementario sabemos que las intenciones de la derecha en ningún caso van a ir alineadas con un sistema de salud pensado en una perspectiva pública y robusta pero de todas maneras es un escenario en el cual ante declaraciones como esa el gobierno debiera avanzar y debiera avanzar con su programa en esa dirección y yo creo que es la única salida para adelante todo lo demás es seguir esta agónica situación en la que se encuentra el sistema de salud y que los que lo pagan son las usuarias y los usuarios ¿no? Sí, bueno el senador Chaguán dijo algo parecido acá el día viernes en la radio y ahí uno se pregunta si es que supuestamente hay acuerdo como no ocurre con otras reformas por ejemplo previsional o el pacto fiscal porque el gobierno no impulsa ¿no? una reforma que puede ser quizás el sello de su gobierno ¿no? donde sí hay acuerdo quizás la la teoría de la falta de entendimiento interno puede ser la explicación aquello Dino no sé si tienes algo que decir para cerrar este tema no solo complementar ¿no? tres cosas uno es que las señales hasta el minuto no aparecen ¿no? de que efectivamente este 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 camino que presenta el que presenta el programa de gobierno tenga alguna viabilidad no aparece la presencia por ejemplo de los gremios a propósito de la construcción del del programa no se ve reflejado en el presupuesto para el 2024 y tampoco se ve reflejado en cuáles son los equipos que están conduciendo el ministerio de salud ¿no? uno podría preguntarse si la ministra era de apruebo de dignidad o de socialismo democrático o cuál es el origen de la ministra y cuál es el convencimiento que tiene para poder conducir la reforma comprometida en el programa de gobierno y probablemente nos vamos a quedar sin nada porque no es ni de una coalición ni de otra coalición ¿no? es esencialmente una persona de origen técnico que va a administrar técnicamente y va a tratar de resolver desde esa perspectiva pero la reforma a la salud es política esencialmente hay una visión política detrás de ella ¿no? y esos equipos que elaboraron ese programa son equipos en los cuales no están o estuvieron en un periodo muy pequeño dentro del ministerio estoy pensando la ministra Begoña Yarsa que es quien condujo el primer periodo y que fue cambiada por la ministra Aguilera sí lo que voy a decir a continuación no es una apreciación sobre la gestión de la ministra sino simplemente es una percepción que uno tiene como periodista habida la importancia de este tema llama la atención el bajo perfil de la ministra ¿no? quienes salen a dar la cara por lo general lo es la ministra Vallejo el ministro Cordero y la ministra está bien en una segunda línea que no se condice mucho con la con la relevancia que tiene esta discusión ¿no? bueno esto lo menciona modo de apreciación no más porque puede ser parte del análisis también bueno tenemos el caso Convenio ¿no? y estamos como en el loop ¿no? esto partió con Democracia Vida en Antofagasta ahora hay una investigación que abarca a toda la estructura nacional del ministerio de vivienda originalmente el ministro Montes parecía blindado porque hay una trayectoria en él que incluso se ha traducido en los últimos meses en que la derecha explicite la buena imagen que en general tiene del ministro Montes pero eso ha ido cambiando muy sustantivamente y ahora los dardos apuntan directamente a su renuncia esto tiene varias aristas por un lado hay una pulsión en la derecha diría yo de estar permanentemente pidiendo renuncia pidiendo renuncia pidiendo renuncia ¿no? pero también es cierto que el problema del ministerio de vivienda ya no es puntual sino que se ha vuelto estructural y ahí viene la pregunta sobre la responsabilidad política que es una pregunta más que razonable ¿no? siendo el ministro el ministro él puede argumentar que el funcionamiento operativo del ministerio recae en la subsecretaria y no en el ministro y bueno esto ya ni siquiera tiene que ver con si el ministro lo hizo bien o mal sino tiene que ver con las responsabilidades políticas ¿no? del caso bueno Alondra ¿cómo ves la situación? bueno este caso volvió a la palestra a raíz de los allanamientos ¿no? al al minbu que fueron una cuestión bastante impresionante de ver ocurrir ¿no? en como en vivo además en un contexto en el que además se trata de un examen de las políticas que se han desplegado respecto a asentamientos precarios o sea las personas más desposeídas del país y que ha sido ahí donde aparentemente se ha instalado una cuestión que ya corresponde a un modo de operación de carácter más o menos sistemático o sea que es a eso a lo que está apuntando la investigación de fiscalía desde mi punto de vista tienen que responder todos los que tengan que responder o sea desde un punto de vista exterior al gobierno no se entiende que por ahora en un contexto como este yo sé que el allanamiento no se produce a raíz de una cuestión así como una especie de sospecha de complicidad de las autoridades del Ministerio de Vivienda que es como lo intentó presentar la derecha de manera muy bueno oportunista por supuesto que sabemos que no es eso sabemos que se debe a la necesidad de información complementaria que nos fue respondida en el oficio que se le hizo llegar al Ministerio de Vivienda sabemos que el Ministerio de Vivienda se ha manifestado abierto a colaborar con la investigación pero de todas maneras tal y como tú dices o sea no sé si puede argumentarse de manera sostenida en el tiempo que lo que ocurre al alero del que hacer de un Ministerio sea una situación exclusivamente técnica o sea es un de nuevo como lo hemos hablado hasta ahora es un un problema político respecto del cual tendría que responder quien esté en ese momento también eso no quiere decir que este Ministro en particular tenga la responsabilidad exclusiva de lo que ha sido una práctica que antecede o sea viene del gobierno anterior el marco de la investigación en la cual se realizan allanamientos tiene que ver con el que hacer del previo Ministerio de Vivienda del gobierno de Sebastián Piñera pero alguien tiene que responder y no puede ser posible que solo por los antecedentes de quién es el Ministro de cuál es la confianza que pueda tener al interior del sistema político una discusión sobre la responsabilidad política sea desplazada eso es lo que además yo veo respecto del caso Dino te traspaso también la pregunta respecto del Ministro qué hacer en este caso y bueno la derecha después de la renuncia de Giorgio Jackson se calmó un poco ¿no? hasta que empezaron a salir informes de la Contraloría la declaración de Carlos Contreras y todo este enredo en el que está el gobierno sobre las fechas también han revivado esta intención porque siga corriendo la sangre ¿no? y ahí bueno ha habido varios objetivos ha estado la directora de presupuestos y el Ministro Monte siempre estuvo como al final de la fila pero ahora como dice Pato está todo enfocado en él eso por un lado ¿no? y por otro esto que plantean lo vienen diciendo hace rato algunos parlamentarios de oposición de que este es el caso de corrupción más grande de la historia de Chile viene hoy día también en el Mercurio y yo lo hago mención a esto porque hemos tenido en las últimas semanas varios casos que si uno revisa por ejemplo los montos ¿no? o incluso el impacto que puede tener en la ciudadanía como el caso de audio el tema de la corrupción municipal son uno podría decir incluso más grave ¿no? cuantitativa y cualitativamente más grave que este caso de los convenios que además afecta a varios gobiernos regionales de distintos sectores políticos se enfoca mucho en el tema de Antofagasta y de Democracia Viva pero cuando se dice que este caso Democracia Viva o el caso de las fundaciones es el más grave de la historia de Chile de corrupción se le está dando una connotación que quizás voy a decirlo así por lo menos exagerada ¿no? con una intención política detrás evidentemente ¿cómo ves eso Dino? que se también que se ponga todo el foco en este caso en este caso cuando hay varios otros también relativos a la falta de prioridad corrupción en fin mira yo a ver ¿cómo podría abordarlo pensar y decir si la fiscalía si investigaciones andaba detrás de personas hacerlo a las 11 de la mañana con todos los matinales afuera podía tener sentido porque incluso las cámaras que vayan saliendo en la medida que se van arrancando podían haberlo identificado a las personas que andaban buscando ¿no? tampoco andaban detrás de celulares andaban detrás de buscando información que estaba en los computadores ¿no? no trabajaban mejor si lo hacían de amanecida si lo hacían de noche ¿no? no era una actividad en la cual era menos espectacular pero podría haber sido incluso más efectiva porque hubiese permitido en la mañana haber trabajado haber hecho su trabajo a las y los funcionarios del mismo ahí hay una espectacularización que se está haciendo de este caso ¿no? yo de ninguna manera quiero ni justificar porque creo que tiene es gravísimo es gravísimo pero además tiene es con los más pobres ¿no? es con los más pobres no sé cuál será el monto en relación cuando vayamos avanzando me imagino que cuando decía el caso audio es hermosilla ¿no? sí ¿cuánto va a ser ahí el desfalco que existe ¿no? acá es con los más pobres y se supone que es con gente que además iba a trabajar por los más pobres no solo porque se iba a ganar la vida sí sino que porque también ideológicamente había una una voluntad de querer colaborar y elegir ese lugar para poder trabajar ¿no? es como cuando no, es feo el ejemplo que iba a dar pero más o menos se puede nunca sabremos cuál era el ejemplo lo puedo decir por eso hay algunos centímetros entre el cerebro y la boca de distancia hay algunos que los tienen más acostados es ¿qué quiero decir? está la derecha indudablemente pero más peligrosa que la derecha son los medios de comunicación que son más fuertes que los partidos de derecha ¿cómo pueden instalar un tema? revisé ayer prácticamente toda la prensa sobre el tema de las fechas se hizo noticias sobre documentos que era cosa de chequear eso se entregó a fiscalía era necesario que fuese noticia de portada en los portales ayer y que a partir de eso uno termina perdido en las fechas y sobre otorgándole sobre otorgándole valor a los dos o tres días que hay distancia entre que me llegó un oficio y que me llegó o no me llegó y dando por lo demás como algo verídico lo que está diciendo el ex-seremi de Antofagasta que hasta el minuto no ha aparecido ninguna evidencia de lo que él diga lo que evidencia hay de que él actuó de manera de manera incorrecta le estamos dando todo el crédito como me recuerda como en algún minuto se le dio todo el crédito también a un a un personaje de de Rancagua en contra de la ex-presidenta Bachelet ¿no? y la revista que pasa lo toma como titular como si fuese cierto algo que está diciendo alguien que está siendo imputado que está siendo investigado no ha habido una equiparidad entre uno y otro dicho todo lo anterior yo evaluaría al ministro Montes en base a cómo está conduciendo esta crisis más que como responsable de esta crisis ¿no? y desde esa conducción de la crisis a mí hasta el minuto por su trayectoria y por lo como lo está haciendo yo creo que no debiesen sacarlo sino que mantenerlo y entregarle ¿por qué? porque creo que es uno de los políticos en los cuales da una cierta tranquilidad nada más allá de que yo pueda tener muchas distancias con él ¿no? pero es uno de los políticos serios que ha estado durante el periodo de transición hacia adelante más desconfianza me generaría la llegada de otra política o político en el cual entienda yo que lo que hay detrás de ahí hay algo como sucedió en otros casos en donde o la fiscalía o el ministerio hay una negociación para ver cómo se cierra un tema un caso que es indudablemente que es incómodo por sus montos por quienes son y porque es una manera también de golpear al gobierno que no ha tenido la suficientemente fuerza para decir también acá lo que ha mostrado esto lo que se ha mostrado es la fragilidad de un estado ¿no? yo ahí también quiero desconozco cuáles son las fundaciones pero me imagino que no todas estaban robando no, evidente ahora hay dos agregados breves sobre la trayectoria del ministro Monte la primera es que en tiempos donde la política se ha vuelto tan despiadada fíjense que nadie ha osado dudar de la probidad del ministro Monte y segundo agregado sobre el tema de la trayectoria yo hipotetizo es pura hipótesis pero que si en el lugar del ministerio de la vivienda hubiera hoy alguien con menos experiencia o con menos trayectoria hubiera caído ese tiempo de alguna manera esta trayectoria ha sido como una súper poderosa cuenta de ahorro del ministro quería comentar algo en relación a lo que decía Montse solo muy brevemente que estoy muy de acuerdo con que la construcción la narración en los medios de comunicación en torno a este caso ha tenido el propósito de construir una cierta interpretación sobre dónde está la corrupción en Chile hace poquito veía una encuesta donde se le preguntaba a las personas cuáles eran las instituciones menos corruptas del país y las personas decían ampliamente que las instituciones menos corruptas eran carabineros las fuerzas armadas y las empresas privadas o sea es una locura la distancia que eso tiene tengo los números acá Alondra aunque no venía preparado para servirle mire caso Paco Gate es el caso ese es el caso de corrupción más grande de la historia 48 mil millones de pesos sobre el caso de Maipú lo hablábamos el otro día con Montse fuera de micrófono hay que ser muy cuidadoso porque hay que es un tema de investigación presunción de inocencia y todas esas cosas pero al menos los montos que se han investigado lo ponen en el segundo lugar y de ahí para abajo para que se hagan la idea de casos de gran envergadura de ahí para abajo Penta Banco Rix de Pinochet SQM Milico Gate Pitacura y en el último lugar Camila Polizzi Bio Bio de la cual los medios de comunicación hablan bastante más que de Catibarriga sabemos que son momentos distintos de la investigación pero los montos involucrados son son muy distintos efectivamente ahí hay una hay una cosa bueno se nos está yendo el tiempo solamente para hacer una repasada lo que está ocurriendo en Gaza iba a partir diciendo sabemos lo que está ocurriendo en Gaza yo no sé si sabemos lo que está ocurriendo en Gaza digo el gran público ¿no? pero en realidad los bombardeos han sido inmisericordes el ataque terrestre sí al punto además al punto al punto tal de que ya no resiste análisis el argumento de que se pueda destruir una ciudad entera para encontrar un grupo de terroristas ¿no? y eso ha hecho que incluso la neutralidad o la simpatía que ha existido históricamente en Europa respecto al gobierno de Israel se haya desmoronado muy rápidamente bueno es en ese contexto que está la pregunta respecto a si el tono usado por el presidente de la República chileno corresponde o no es adecuado o no o cuál debería ser la manera ¿no? en la que el Estado de Chile a través de su gobierno debería enfrentar una situación como esta ayer en un tono que yo no había escuchado nunca un presidente de Chile el presidente Boric se refirió directamente a Netanyahu ¿no? bueno es una escalada que uno dice bueno probablemente tiene que ver con la gravedad de lo que está ocurriendo breves palabras para eso ¿no? el rol de nuestro gobierno en ese asunto Dino yo muy breves palabras yo comparto ayer sacó en una red social la premio nacional de periodismo Faría Serán sacó una una post en el cual hablaba y por eso lo señalo de que hay gestos diplomáticos como llamar al llamar al embajador de Chile en Israel creo que es el momento en el cual Chile debe romper relaciones con Israel y creo que incluso las personas llamadas judíos progresistas creo que también es el momento de cambiar el lenguaje no es asedio es un genocidio no es un conflicto es una ocupación no es una guerra en contra de jamás es un exterminio de un pueblo del pueblo de Gaza del pueblo palestino porque también en Cisjordania están bombardeando por lo tanto creo que es el minuto en el cual ojalá se pueda hacer lo más firme con Israel no solo desde las condenas también desde la fuerza el poder parar a ese estado criminal el poder frenarlo ya sea desde la diplomacia o a través de la fuerza del resto de los países que compone la ONU si bueno el presidente Boric solo para que quienes nos están escuchando habló de brutalidad inhumana de Netanyahu y su gobierno cosa que no había hecho nadie y tampoco en la región salvo el presidente Petro creo que nadie se ha referido en esos términos al gobernante de Israel Montse muy breve más suave por cierto pero no habíamos visto tampoco gobernante europeo Pedro Sánchez se lo dijo en la cara hace 10 días atrás pero Sánchez igual siempre ha tenido esa posición eso ha generado un incordio diplomático entre España y Israel pero lo comprenamento no ha suspendido lo comprenamento bueno yo creo que brutalidad inhumana es lo mínimo que se le puede decir a uno de los peores criminales de guerra que ha conocido la humanidad la cantidad de niños asesinados en este par de meses en Gaza supera con creces a la cantidad de niños asesinados en conflictos bélicos durante un año este es un crimen contra la humanidad que se está perpetrando a vista y paciencia de las potencias del mundo y yo ahí pienso que las potencias no han sido rápidas en condenar a este genocida yo esperaría que las declaraciones de Boric que me parecen correctas que me parecen certeras respecto de la gravedad de los hechos puedan condecirse también con una política en dos sentidos al menos una que era la que decía Dino que tiene que ver con romper relaciones diplomáticas comerciales y militares con el Estado de Israel en este contexto y una segunda que es llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional para que responda por los crímenes de guerra que está perpetrando contra el pueblo palestino no hay esfuerzos exagerados para detener un genocidio que está en curso en este momento eso debiera ser lo que convoque a todos los países del mundo y a todos los gobernantes del mundo y yo espero que las declaraciones de Gabriel Boric se condigan con esas medidas concretas América Latina fue muy importante en décadas previas en construir una solidaridad desde el tercer mundo con el pueblo palestino y ahora son hay algunos atisbos en Bolivia en Colombia de que podría ser posible que una vez más América Latina tome una posición de avanzada respecto de esta cuestión porque si bien es cierto Pedro Sánchez lo está haciendo este genocidio se ha perpetrado con la complicidad activa de los países de la ONU la ONU ha quedado al descubierto como un espacio impotente frente a lo único que le da sentido profundo y radical a su existencia que es impedir un crimen contra la humanidad como el que le dio lugar a su nacimiento y entonces si es que la ONU está siendo incapaz de materializar ese compromiso con la humanidad entonces son los gobiernos de América Latina los gobiernos del tercer mundo los que tienen que impulsar esa política y de manera urgente e inmediata yo no sé cómo podríamos estar celebrando Navidad sabiendo lo que está pasando en este momento en Palestina eso es algo que nosotras especialmente las feministas hemos venido diciendo durante las últimas semanas nos hemos movilizado y eso no se puede ser más rotundo que eso el genocidio en Gaza tiene que parar de manera inmediata bueno ha llegado a tal punto que Israel ha atacado en varias ocasiones dependencia bajo responsabilidad de Naciones Unidas en Gaza bueno vamos a ver cómo evoluciona esto probablemente los dichos del presidente ayer generen reacciones acá en nuestro país por lo pronto la comunidad judía de Chile entre otros actores por supuesto son las 9 con 29 tenemos que hacer un alto cerrar ya esta parte de radioanálisis y agradecer como siempre a Dino Pancani y a Londra Carrillo muchas gracias a ambos que tengan una excelente semana corta muchas gracias muchas gracias nos vamos un breve alto y a la vuelta está Claudio Medera